¡Hola chicos! ¡Holi! Hemos venido al aeropuerto porque hoy es un día especial porque nuestro primer vuelo fuera de España. ¡Sí! Nos vamos a Baritalia. Tenemos una cara de sobados porque nos vamos a levantar a las 6 y media y ahora son las 8 y 23 y nos vamos en nada. Así que nos vemos allí. Bueno, ya estamos aquí en el apartamento, ya hemos comido, nos hemos acoplado, está súper chulo y nos vamos ya. Nos vamos a ver el centro de Bari y a ver qué tal. Y es que aquí anochece muy rápido y vamos a aprovechar las horas de luz a las 5 y media hasta anocheciendo. Así que vamos ahí rapidito que hemos llegado a la hora de comer y hemos comido así muy tarde. Así que vamos a ello. Es bastante curioso porque estamos cruzando por calles así, callejuelas que hay por la ciudad y está todo lleno como de estampitas a santos o figuritas. Son callejuelas tal cual y vas con la callejuela y de repente tienes una estampa de San Nicolás o cosas así. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no Nos vamos al Verovelo y el bus ha venido con el limpia parabrisas nevado. Nevadito. Vaya, parece que está corta. ¿Me la vas a tirar? No, mira. Parece que es una bola de miel. ¡Ay, mi abrigado! Parece muy compacta. Espera, espera. Tengo que decir que lo único inconveniente es que estoy congelado. Congeladísimos. ¡Mucho! Bueno, nos encanta el Verovelo. Además, no está coincidiendo que está nevando justo ahora, o sea que ha sido un día perfecto. Me haría también haberlo visto con sol porque no ha podido ser y hubieran salido fotos guays y los vídeos guays, pero nos encanta. O sea, con la nieve y tal está súper guay. Bueno, chicos. Nos vamos. Nos vamos. Muy bien. Pero bueno, estamos súper encantados con el viaje que hemos hecho, la verdad. Y sobre todo con el Airbnb. Bueno, sobre todo no, pero en gran parte por el Airbnb porque nos han tratado súper bien. Os dejaremos un link para que tengáis un 25% de descuento. Y la chica se llamaba Tania, así que está súper bien. Y súper maja. Nos ha traído esta mañana un bizcocho de despedida. Muy maja, muy chulo. Así que eso. Ya nos vemos en el siguiente vídeo. Así que un viaje más, un lugar menos. Un lugar menos. Dale like, eh.